La primera canción se llama Para No Morir Sigo siendo un tipo tímido y sincero Me cuesta caminar con los que siguen la corriente Me gusta recorrer los pueblos como un torastero Aprender historias, sacar lo bueno de la gente Cantando para no morir Cantando para escapar De la noche uvina Medio loco, medio artista, me gritaba una princesa Que abordaba su destino con destellos de corazón Aquella noche no perdí mi tiempo derrotando a la tristeza Acaricié sus pies, me besó y me dejó su cruz Sigo cantando para no morir Cantando para escapar De la guillotina ¿Qué pasará si después nos venden la respiración? ¿Qué pasará si ganan esta guerra los imbéciles que bajan el telón? Cuando ni siquiera empieza la función? Cuando ni siquiera empieza la función sigo Cantando para no morir Cantando para escapar De la guillotina De la guillotina De la guillotina De la guillotina De la guillotina